Te enteraste hace unas horas, mataron a una mujer policía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La oficial se llamaba Maribel Nélida Salazar y era madre de dos pequeños. ¿Cómo se vio la situación? Bueno, estaba un masculino bastante agresivo en el subte, quisieron controlarlo, la policía se acerca, el tipo se pone loco, le saca el arma, empieza a disparar, hay un trabajador del subte que está herido y a ella le mete un balazo que la termina matando. Básicamente y resumidamente esa es la historia. Ahora bien, yo quiero, lo que voy a decir de ahora en adelante, seguramente a muchos de lo políticamente correcto les moleste, ya está. Chicos, seamos sinceros. Si no nos sinceramos con nosotros mismos y no nos vemos al espejo y decimos, tenemos un problema y es el auge de la cultura villera y las odas a la delincuencia, si no aceptamos que tenemos un cáncer en la sociedad, esto va a seguir. Quiero que escuchen el audio del detenido, seguramente lo van a escuchar bien, el audio del detenido cuando lo ingresan al móvil policial. ¡No me hagas así! ¡Yo soy el jefe! ¡No me hagas así! ¡Yo soy el jefe! Vamos a reproducir de nuevo esa parte. ¡No me hagas así! ¡Yo soy el jefe! Bueno, yo soy el jefe. Del otro lado, en este vivo, hay un montón de pibes jóvenes que tienen 14, 16 y 18 años. Vamos a tener que empezar a explicar todo de cero. Rosario sitiada, encerrada por el narcotráfico. El gobierno nacional no hace nada. Las muertes en Rosario se van acumulando y acumulando y nadie dice nada. No solo en Rosario. La provincia de Santa Fe está tomada por el narcotráfico. Ni hablemos en el norte del país, ni hablemos en el sur, ni hablemos de los casos de delincuencia, ni hablemos de robo de celulares, disparos al voleo, muertes al voleo, secuestros, etcétera, etcétera. Ni hablemos de la provincia de Córdoba y la inseguridad, ni hablemos de la provincia de Entre Ríos. Ni hablemos de provincia de Buenos Aires, que no se puede vivir, y menos hablemos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que la delincuencia está como pancho por su casa. Las fuerzas de seguridad no pueden actuar porque hay todo un sistema judicial que los ampara y un sistema político que los ampara, que los defiende. Y del otro lado, los ciudadanos trabajadores y honrados. Y no importa si viven en Nordelta, si viven en Quilmes, o si viven en La Matanza, o en la Villa 1114. No interesa, porque la delincuencia está en todos lados. Y quiero que hagamos un punto en lo que dice el detenido cuando lo están subiendo en el móvil. Eh, loco, yo soy el jefe. Esto, acá en el barrio de Aguante. Hay una naturalización de la cultura villera, desde los medios de comunicación, desde un sector político, que están apañando esto. Fue un caldo de cultivo de los últimos 10 años. Eh, loco, vení para acá que está la ranchada. Loco, vení para acá. ¿Qué sos guapo vos sos perro? Eh, mirá que te voy a punguear, eh. Una cultura villera que se terminó metiendo hasta en la clase media trabajadora. Hay un montón de chicos que nada tienen que ver con ese antro de mierda, que terminan hablando como estos hijos de puta. Eh, loco, loco, mirá que metemos fierro. Videoclips de pseudos cantantes apoyados en Lamborghinis o en autos últimos modelos, con cuatro trolas al lado mostrando el culo. Porque nosotros le tenemos plata, perro, tú ya sabes cómo es la calle. Toda esta deforestación mental y este consumismo berreta de la cultura villera está desbordando el pus. Y en algún momento, como sociedad, nos vamos a tener que mirar al espejo y decir, esto llegó al límite. Te divierte ver las series como El Marginal, pero después a esos cabezas, cuando los cruzas por la calle, querés cruzar de vereda porque te ponen incómodo. Pero sin embargo, seguís consumiendo esa mierda. Hoy mataron a una joven policía madre de dos hijos. ¿Alguien se va a ser responsable? No, nadie se va a ser responsable. Y la muerte del efectivo va a pasar con pena y sin gloria. Mientras tanto, la onda elegante, eh, perro, vos sabés cómo es el barrio acá, si no te gusta, caño. Sigue creciendo, sigue creciendo. Y lo que más me duele es que la mayoría de los padres, y no estoy hablando de descerebrados, los padres que están presentes miran para el otro lado cuando los hijos se les están convirtiendo en pequeños elegantes. Vamos a empezar a tener que hilar fuerte, ¿qué país queremos, loco? ¿Queremos un país elegante y que los turros anden por todos lados? ¿O empezamos a limpiar esto? Lo empezamos a limpiar con educación y con mano dura. Quizás con la sangre de los delincuentes terminará sirviendo de abono para que florezca un país mejor. Se tiene que terminar la cultura villera, se tiene que terminar un sector judicial que apañe toda esta mierda, se tiene que terminar un sector político que apañe toda esta mierda. Las victorias de ondas que andan dando vueltas por ahí defendiendo pungas. Se tiene que terminar, mano dura, y morirán inocentes. Y lamentablemente, esto hay que decirlo, chicos, es una guerra interna. Entre los que queremos un país mejor y los que quieren una villa miseria. Fíjense ustedes que ahora dentro de poco van a tener que votar qué país quieren. Un país donde todo se pinte de multicolor y los problemas se escondan con la palabra inclusión. O de verdad, dirigentes con mano fuerte, firme, férrea, que digan esto se termina. Y que le puedan dar el poder a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas para que barran y eliminen la mugre de la sociedad. Se tienen que terminar, chicos. Otra víctima más de la inseguridad argentina. Dos días en los medios y después se olvida todo. Perdón. Feliz 14 de febrero. Saludos. Saludos.